Mi señora preciosa, mi señora boca deliciosa y tu coquetolina Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar Contigo, señora morena, ella me quiero casar Contigo, cariño, cariño, ella me quiero casar Contigo, tierra de mi alma, ella me quiero casar Contigo, cariño, cariño, ella me quiero casar Contigo, cariño, 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 ella me quiero casar Contigo, cariño, cariño, ella me quiero casar Contigo, 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 cariño, ella me quiero casar Oye que bonito baila por toda la orina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!